La carrera de administración de empresas de la UPSC de Guayaquil llevó a cabo las jornadas académicas, tendencias actuales en la gestión del talento humano para los estudiantes de la carrera. Dentro de este espacio se abordaron temas como las 4P para potenciar un perfil, el desarrollo estratégico y tendencias actuales del talento humano, onboarding y procesos de introducción, entre otros. Al respecto tenemos un importante informe. Es importante que los estudiantes adquieran conocimientos de personas que están en el campo laboral. En este caso nos convoca el día de hoy las jornadas académicas de tendencias actuales del talento humano. El capital humano es muy importante, lo más importante dentro de una organización, por lo que estos temas que abordan todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, el tema de talento humano. Es sumamente importante que ellos manejen los nuevos temas, las nuevas tendencias para su formación profesional. La formación académica a todo profesional es vital durante su proceso de aprendizaje, pero sabemos muy bien que la práctica nos conlleva a adquirir experiencias que si bien es cierto están apegadas a lo que adquirimos de conocimiento, pues la parte práctica o la experiencia no se compara. Podemos ganar aún más insumos o inputs que nos van a servir al momento de gestionar como profesionales en cualquiera de las carreras o aristas que vayamos a aportar dentro de una organización. Y sí es importante para los estudiantes poder dar ese feedback de cómo, dentro de la parte de recursos humanos puntualmente, que es la que yo me manejo, dar información que sea útil justamente para los estudiantes, poderlos considerar en su día a día, dentro de sus procesos de aprendizaje y sobre todo adaptarlos a la realidad que toca vivir cuando ya uno sale de la universidad y poder ya aplicar lo aprendido dentro de las profesiones, dentro de una institución, dentro de una empresa. Las jornadas se realizan con el objetivo de proyectar a los estudiantes en torno a la parte profesional y asimismo a temas relevantes a su especialización. Con cámaras de Richard Cortés para el UPS Channel TV, Diego Tandazo Quesada.